Con la finalidad de llevarle a la ciudadanía productos básicos a muy bajo costo, el Pris Sonora de San Luis Río, Colorado, inició el programa Mercadito del Ahorro. Joel Aguirre Yescas, presidente del Pris Sonora en este municipio, informó que dicho mercadito será llevado a las colonias más vulnerables de este municipio. Hemos visto con gran precipitación los últimos meses el problema que estamos viviendo en San Luis Río, Colorado, económico. Comentó que la intención es darles artículos básicos como frijol, arroz, sopas, detergentes, azúcar, entre otros productos a precios hasta en un 60% más abajo que en las tiendas. Esto se logró gracias a las aportaciones de miembros y simpatizantes de ese partido, los cuales aportaron los productos que se expenderán. Comentó, será la colonia El Mezquite donde inicia este programa denominado Mercadito del Ahorro. Para Noticias Telemax, en San Luis Río, Colorado, Arturo Delgado Reza.